Definitivamente el área de inspección y vigilancia es el responsable. Hubo omisión, hubo corrupción y yo creo que falta de capacidad de quien en este caso es el responsable de inspección y vigilancia para detectar, sancionar y obligar a retirar ese espectacular que no estaba regulado. El presidente municipal en este caso, Sergio Torres, debe actuar enérgicamente, debe de hacer un análisis en el tema de todos los espectaculares y si hay, que no lo dudo, que hay actos de corrupción, pedir la renuncia en este caso del área responsable. Un cese inmediato del responsable del área de inspección y vigilancia porque sé que así como está ese irregular hay muchos.